¡Suscríbete al canal! Llegó el momento de espuma, llegó el momento para comentar las pedlitas que han pasado. Hoy vamos a brindar bastante, me parece. Vamos a brindar como 4 o 5 veces y ya empezamos a caviar. Así que cierro un poquito más. Nuevamente nos han traído el maní con cáscara. Me gusta. Que a mí me gusta porque le agrega misterio. Que es algo que el maní no te trae. Es algo que el maní no tiene misterio. El maní con cáscara es como que abrís y puede llegar a ser... Yo no quería pedir maní con misterio, pero no... Guarda donde lo pide. El maní con cáscara vos lo abrís y te podés dar un maní así de grande, con un manicito así chiquito. Ah, bueno, pero flor de maní ha comido usted. Yo he comido muy bien los maníes. ¿Qué te tocó? ¿Maní grande o maní chico? Vamos a abrir en vivo un maní. A ver cuál es el que toca. Tocó. ¡Epa! Vamos a mostrarlo acá. Maní grande. Maní grande, eh. Maní grande y pelado. Ya, porque... Cuando lo semele la... Mire qué capacidad. Ya estamos, ya estamos, está bien. Está bien, por favor. Bueno, lo voy a dejar porque no voy a deglutir a este maní acá delante de todo el mundo. Son cosas que pasan. Son cosas que pasan. Escúcheme. Y este es un broma político. Bueno, vamos a analizar... Sí. ¿Usted se emociona fácil? Los políticos hacen cosas peores. Sí, sí. Y los jueces ni les cuento. Por favor. Vamos a analizar un emotivo discurso. Porque mucha gente anda diciendo que Macri no tiene alma, que no tiene poder de oratoria, que le hacen los discursos y los lee mal. No. Que no sabe comunicarse delante de la gente y eso está muy mal. No va a saber cómo Mauricio no va a tener alma. Si es presidente. Claro. Bueno, vamos a mostrarles ahora un brindis muy emotivo. A ver. Para desmentir, porque nosotros como TN queremos naturalizar a Macri. Yo quiero emocionarme. Queremos humanizarlo. Hace mucho que no lloro. ¿Qué le pasa? Que no llora. Que no me emociono. Y me dijeron, hoy tenemos algo para vos especialmente. Me asusté primero. Y después me dijeron, un brindis emocionante de nuestro primer mandatario. Si no lo vieron en sus casas, preparen los pañuelitos descartables porque van a llorar con este hermoso brindis de Mauricio Macri. ¿Lo vemos? Lo vemos, por favor. A ver. Así que bueno, muchas gracias realmente presidente. Y voy a proponer un brindis. A ver, pará, pará, pará. Vamos a cortarlo ahí. Porque él ahí va a proponer. Pero me dejaste, pero iba a arrancar el brindis. Va a proponer un brindis. Imagino que igual siempre empieza. Vamos a empezar las apuestas. A ver. Temas por los que va a brindar. Yo acá tengo Corea del Norte. Corea del Norte y tiene que estar al lado del presidente de Italia. Conflicto bélico entre Corea del Norte. Igual brindar por Corea del Norte o por la paz en el mundo. No, no, brindar por la paz en el mundo. Anotemos paz en el mundo. Sí. ¿Qué más? Y se puede brindar por la unidad entre los distintos pueblos europeos y latinoamericanos. Podríamos, Mercosur tiene que estar. La importancia. Mercosur tiene que estar. Migraciones. Tiene que hablar de migraciones. Migraciones, sí, claro. Conociéndolo, va a hablar de Chicho Cernes de cuando era presidente de Boca. También podría brindar seguramente por Boca. Las exportaciones, digamos. Las exportaciones. Va a brindar por los acuerdos económicos alcanzados entre distintos países. Antonia por ahí la nombra. Imagino que la familia. Porque estamos medio bajo las encuestas. Metemos a Antonia. Antonia, María Eugenia. De su apellido, que es italiano. Sí. Tiene que estar el apellido. Tiene claro. Por mi papá, que es de Italia. Y ozono Macri. Es italiano, listo. Según puede haber mandado. Epa, son varios temas. Tenemos para rato, entonces. Tenemos para rato. Vamos a relajarnos. Vamos a escuchar el brindis. Qué viendo, María. Cosas que pasan. Relájense, siéntense. Le avisamos a la gente de programación. Si nos pasamos largo, levántenlo. Porque esto es tipo cadena nacional. Vamos a hacer el brindis de Mauricio Macri. Así que, bueno, muchas gracias, realmente, presidente. Y voy a proponer un brindis por ambos pueblos. Porque viva Argentina y viva Italia. Ahora falta la otra parte. No. ¿Cómo? Fue cortito, pero, ¿no? A mí me, como que... Sí, no, no, sacó como algo de... Porque después lo van a criticar, de que, pero... A mí se me puso... A veces lo corto y bueno es dos veces corto. A mí, a ver, ¿lo podemos volver a ver? Vamos a volver a verlo porque... Sí, me gustaría verlo porque no me quedó claro igual la... Es el impacto. No, no podemos. No podemos volver a pasarlo. Miren, hoy nos pasan todas. Pero, ¿qué? A mí... Sí. Por ejemplo. A ver, habíamos anotado acá. Por la paz. La paz, sí, él no va a influir. Además, todo el mundo brinda por la paz. Te diga, claro, no tiene ningún sentido. El Mercosur, ya está cayendo, ya está. O sea, acá vamos a Venezuela, ya está. No sirve más. Chicho Serna no va a hablar de Chicho Serna. La verdad que hablar de Chicho Serna no... Las exportaciones. Sí. Ya con lo que metimos de limones en Estados Unidos, ya está. ¿Cuánto más querés? Con tres Minervas lo resolvemos. ¿Qué más tenemos? Y Antonia. Y Antonia. No da a nombrar a la Antonia. No da a nombrar a la familia. Yo creo que fue un discurso corto. A mí se me puso la milanesa de pollo. La carne de pollo. La piel de pollo. Porque fue un discurso cargado de emotividad. Conciso. Cortito, pero cargado de emotividad. Pero no fue emotividad. Fue de hijo de viva España, viva Italia, viva Argentina. Viva Italia. Se puede ver de nuevo. Acá nos están diciendo que sea. Vamos a ver de nuevo el discurso de Mauricio. Fíjense en el tono que pone. Así que, bueno, muchas gracias, realmente, presidente. Y voy a proponer un brindis por ambos pueblos. Porque viva Argentina, viva Italia. A mí me llenó la mano ahí de Igor, que está festejando el discurso. Me da ganas de nacionalizar mi italiano. Bueno, ahora, voy a ir a la embajada. Todos traemos sangre. Porque, claro. Todos traemos sangre. Cristina te hablaba cuatro horas, eh, qué bien, qué bien. Este, cortito, así empezaba la novela. Así que tenía que hablar cortito y lo hizo. A ver, convengamos que si uno es uno de los comensales, no tiene ganas de que se cuelgue mucho hablando Macri. Sí, uno sabe más o menos por dónde va a rondar su discurso. Aparte, está. Con un viva Argentina, viva Italia, alcanza. Como ya está, muchachos, servimos el bife. Fue a la fibra. Estaban, además. Capaz que ya habían arrancado a brindar de antes. Ya había escabeado. ¿Eh? El 10 de diciembre. No, digo que se emocionó tanto que no le salieron las palabras. Ahora, si lo vamos a mirar todo por el lado negativo, de que habló tres palabras solas, pero qué palabras dijo y con qué, con qué vemencia. A mí me emocionó. ¿A usted no? Bueno, antes de irnos, quiero que brinde aprendiendo, o sea, expresando lo que hemos aprendido acá a Mauricio, un brinde suyo, por favor. Yo quiero decir algo. Quiero brindar... A su cámara. Quiero brindar... Perdón. Quiero... No, porque además... Es que es difícil. Es difícil suplantar a Mauricio. Por vos, Claudio. ¿Ahí está? Gracias, Matías A. Un aplauso para Matías A. Es emocionante. Yo voy a decir, aquí a mi cámara también, que hay policías buenos, pero también hay policías malos. Brindemos. Brindemos, por favor. ¡Ah, me emocioné la puta! ¡Uy! ¡Ah! ¿Puedo decir una boluda? Una más, la última. La última. Hay lugares donde falta el agua y hay lugares donde sobra. Pero qué gran... Muchas gracias. Hermoso lo que hemos estado aprendiendo de Mauricio. Señor, son cosas que pasan. Son cosas que pasan. Por favor, respetemos la investidura presidencial, ya que él no lo hace. Muchas gracias a todos por haber estado ahí. Estoy tomando solo, Claudio, me estoy dando cuenta. Porque yo se pensaba que alguien tiene que hablar en el programa. Porque si no me lo vamos. Estoy tomando solo porque es cavea solo. Sí, perdón. Quedamos los dos callitos para hacer más burles. Bueno, nos vamos a ir hasta el día miércoles, ¿sí? Sí. No, hasta el día viernes. El viernes. Usted toma y me hace efecto a mí. Sí. Hasta el día viernes. Hoy vamos a estar hablando sobre muchísimos temas que involucran a la región y también, si todo sale bien, a periodistas de la región. Espero que les hayan pasado muy bien. Un programa más que interesante el de hoy. El viernes nos encontramos nuevamente a las 19 en Teo Universidad. Muy bien. Nos vemos. Nos vemos. En el río, en el...